Escogí estudiar Administración y Mercadotecnia aquí en la UP porque me llamó mucho la atención el plan de estudios. No sabía bien qué universidad era la mejor para mi carrera o para mí en general. Y bueno, después de darle la oportunidad a la UP de venir a conocerla y venir a diferentes eventos, me encantó la combinación de todo, o sea, la gente, el plan de estudios, las instalaciones, y pues decidí darle esta oportunidad. Actualmente estoy trabajando en Colgate, estoy en el área de innovación para el consumidor y somos los encargados de investigar qué necesidades tiene el consumidor para después convertirlo en un producto, desarrollarlo y lanzarlo al mercado. Y lo hacemos no solamente a nivel México, sino también toda América Latina. Y algo que a mí me gusta mucho y que me hace muy feliz de mi trabajo es que justo trato con personas y es algo que aprendí aquí en la UP, a tratar con las personas, a entenderlas, a realmente escucharlas. Y eso lo estoy aplicando en el ámbito profesional, lo cual me hace muy feliz.